Hola de nuevo, tengo el pelacho un desastre, no se que pasa hoy Pero hoy resuelta que ha llegado una caja y tenemos que abrirla todos juntos Te acuerdas que es un desastre, espero que no se vea nada porque es que No me da tiempo y aparte estoy justo antes de ir a clase de dibujo que tengo que hacerlo rapidísimo La caja que ha llegado es la suscripción de Wizarding World de LUTGRADE Y vuelvo a tener la pegatina esta de... como la maleta de Newt Scamander Que esta vez voy a romperla porque total, viendo que vienen todos los bimestres en la misma Paso, es que paso de intentar levantarla y que me salga mal Aunque esta está bastante despegada Así que esta vez la caja me llegó en mejores condiciones que la de diciembre Venía casi despegada, pues nada Y vamos a ver que tiene Ya ve el diseño de este mes Bueno, mes Vale Vale, 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 vale Tenemos este diseño de caja que este mes me gusta bastante más que es un giratiempos Y por lo que veo ya, antes de nada, ya me ha tocado una Funko de Luna Lo cual estoy super feliz porque me encanta ser personaje y por fin me toca un Funko que me guste Y no tira Vale, lo primero de todo viene una camiseta que bueno, veo que es así, es enorme como siempre Como les pido enormes Super homenaje a... a Snape Bueno, oficial Warner Bros. y estas cosas Creo que debería cambiar el tamaño de las cosas, de verdad Creo que pido la 3X y se lo va así Y esto es demasiado enorme Pero bueno, para ir el X está guay Y... Nada, lo único que pone es After all this time, always La mega frase, no sé por qué le sale aquí Que parece como una gota de... como si fuera un vampiro que haya sangre Pero bueno, es la sombra Eh... Mira, sinceramente No soy super fan de Snape como todo el mundo Soy un poco hater Porque era malo Punto Pongáis como os pongáis Es malo Pero bueno Mmm... Ahí está Luego viene los calcetines Bien, calcetines Eh... Del Howard Express Me gustan porque son larguitos y bonitos Aunque esta parte de arriba Tiene un tacto raro Porque debe ser impreso y no debe ser... Bueno, pues Calcetines larguitos Del andén Lo cual viene bien Y me... Creo que estos son super tallas Super enorme para mí Pero bueno Porque tengo micropies Lo que más viene Ay, Dios mío No me lo puedo creer Un reloj de bolsillo O de collar Ay, me encantan estos relojes Me super encantan estos relojes No sé cuántos relojes tengo de estos Tengo bastantes Pero da igual Nunca hay suficientes relojes Estoy tan nerviosa Que no soy capaz ni de quitarlo Ay... Eso Maldición Está enganchado Con celo Ahora Fuera Eh... Pues siempre La reliquidad es de la muerte Y... Hoy Abre poquito Bueno, espera que apremen Mira más Pero Es decir A su favor Que tiene Pilas A ver Casi me gusta más El diseño por fuera Que por dentro Por dentro Me parece como Un poco sencillo O sea Porque como Casi siempre que uso Una de collar Es de De seriores muy Y es super Como bonito Por dentro Pues no sé Eh... Me gusta que sea Ay, ay Bueno, mira Miniconsejo del día Si tiene celo No tiréis Porque luego Os cargáis El chisme No me lo puedo poner Ahora mismo Porque tengo que arreglarlo Con los alicates Porque me he cargado El cierre O sea, me he cargado Lo he desmontado Un poco Luego Como siempre Lleven pines Que yo ya no los uso Porque se me caen todos Y perdí el del anterior Tal El anterior caja Y este que es Ay, una profecía Es super chulo, eh Pero tiene dos Cintofranillos Es super bonito Me gusta Es muy bonito Lo voy a poner a Es muy bonito En una cazadora O algo así Es muy, muy bonito Más cosas Un collar De elegir a tiempo En mini Bueno, yo ya tengo El giratiempo En normal Pero bueno Este viene bien También Para los días Que no quieres ir tan Cantosillo Es que viene celo ¿A que si? Maldito celo De los narices Que luego me lo cargo Es que, en serio Ay, mira Lo he sacado sin cargármelo Bien Gira Ay, gira, eh Gira para arriba y para abajo Pero para los lados Ya no Bueno Ya salgo Gira solo así Voy a hacer otro giro A mí en todo Y esto Supo que sea La réplica De ¿Cómo se dice? Piel falsa Y a ver La argantilla No puedo con tanto pelo Por Dios Creo que sí Ya, ya Bueno Es bonito, eh Queda bonito Que así como Estas son unas tendencias Que volvemos a los 90 Y Bien La Funko de Luna Soy tan feliz Por fin Un Funko que me gusta Bueno, por fin Que solo llevan dos ediciones Pero da igual Da igual Luna Comparte a mí Bien A ver si No se me rompe la varita Porque sabéis Que de Sirius Que compré yo Se me rompe la varita Me encanta Me encanta Ay Tiene un anillo de araña Que cuqui Bueno, pues Otro Funko más Ya tengo como Cuatro de Harry Potter Bueno, vale Unos animales fantásticos Eh, ¿qué pasa? No para de pies Tengo malas noticias Es demasiado cabezona Y se cae para atrás No Bueno, no pasa nada Le ponemos un poco de Blu-Tac Y ya Ah, no, no, no Falsas alarmas Tiene una base Y los otros venían con base Ahora que lo estoy pensando A ver si venían con base Y yo no me enteré No, creo que no Porque los demás No tienen agujerito Vale, viene una base Y entonces sí que para Con la base sí que para Y mira, ¿veis? De esta colección justamente Ya había comprado yo El de Mentor Y a Sirius Black Y a Sirius Black Es el que se me rompió El La varita Tengo que pensar Cómo hacer otra Y ponérsela Y dar el pego Y esto es De la colección De De no sé Porque están mezclando Un montón de películas Cada uno Los procesados De distintas películas Bueno, da igual Y luego al final de todo Viene como la otra vez Supongo el pergamino Que explica Todo lo que trae Que bueno Como yo soy así Ya lo he abierto antes Pero vamos a comprobar Que haya venido todo Y no haya errores Que también viene despegado A ver Vale This month Tal, 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 tal Bueno, lo de siempre Camiseta El pin de la profecía Gira tiempos Collar Calcetines Y el collar Y un Funko Bueno Pues he tenido suerte Porque venía también Sirius Black Imaginais que me tocara El mismo que ya tengo Sería un lolazo Pero Podría haberme tocado Ron Que también Es un mono de mis Esos favoritos Aunque con las chorreras Estas del baile de navidad No me mola nada Conclusión Estoy súper contenta Con este Con esta caja Creo que me ha gustado Bastante más El anterior Para tener una libeta Y las cosas de pavelería Me gustan mucho O sea Es que Sí Efectamente Me encanta Todo lo que he tocado Me encanta No tengo otras palabras Y Las siguientes Si este es el de febrero Marca El siguiente Supongo que lo mandaron A finales de marzo O sea Llegarán a abril El siguiente A ver Y nada Creo que recordad Que son 50 dólares Cada dos meses Pues estáis interesados Y Y nada Directo a vuestra casa Todo el friquismo Y esto es todo No sé si habrá más vídeos Antes que vaya a Japón Pero bueno Intentaré De alguna forma hacerlo Y nada Y este domingo Tengo la jornada de liga Aquí en Vigo Campo de Fragocero en Corusho Por si alguno Sois de Vigo Y queréis venir A la jornada de liga A animar A los Dinosaurs Army Y esto es todo Chaito ¿Veis? ¿Veis?